Sé exactamente a dónde estoy, a dónde voy Y aún no sé ni quién soy No lo puedo decirlo, aún yo me sigo Conociendo cada paso una lección Y se lo miró hacia atrás Como todos los demás Para entender que fue de aquello que no fue Quizás sé que yo no lo digo Pero no tan convencido Que yo nunca me he mentido Y soy todo lo que doy Y si de mis problemas arco Mismos para los demás Viajamos distintos barcos Pero sobre el mismo mar Y solo miró hacia atrás Como todos los demás Como todos los demás Conociendo cada paso Conociendo cada paso A veces pienso que soy demasiado pobre Para ser viejo A veces pienso que soy demasiado viejo Para ser pobre A veces A veces Poco Me importa y todo Tiene olor Tiene olor Tiene olor Tiene olor Tiene olor Tiene olor Poco Tiene olor Tiene olor Tiene t grande Música Tiene olor